Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica, soy revendedora de productos Yegot y en este caso me ven así a cara lavada porque quería hacerles una demostración sobre las bases Stein. Estas bases salieron en promoción en la campaña pasada. Son unas bases serum, contienen ácido hialurónico, péptidos tensores, que esto hace que los músculos de la piel se relajen, hidrata intensamente, ilumina, unifica el tono, mejora las líneas de expresión, las arrugas, las líneas finas y las no tan finas. Es de larga duración, es para todo tipo de piel, está dermatológicamente testeado y no contiene parabenos. Ahora, para que vean, es muy linda, realmente tiene, unifica bien, ven, ahí les pongo para que ustedes vean, con dos gotitas, es suficiente. Ahora, ahí, se van pasando por todo, si hay alguna que necesita una gotita más, pero con dos gotitas es suficiente. Yo siempre debajo me pongo, preparo la piel con una crema, con un antiarrugas o, no sé, la crema que ustedes están acostumbrados a usar. Yo uso de los productos de gigot, las cremas viva piel, que realmente hidratan muchísimo y dejan muy lindo. Ahí. Ven, cómo va unificando el tono. Ahí está. Ahí está. Bueno, espero que les guste, que les guste, que les sirva. Y, bueno, vienen tres tonos. El tono beige, natural, el tono medio y el tono oscuro. Cualquier cosa, me consultan, ningún problema, les acerco el folleto o se los envío en PDF. Muchas gracias por su atención. Y, bueno, Gracias.